fantástico y no sé si se habían dado cuenta pero estoy estrenando fondo eso quiere decir que vamos a hablar de un producto diferente de tercera generación cuéntanos un poco iván sobre este nuevo reloj del huawei watch 3 pues bien definitivamente también en el tema de vestibles seguimos innovando esta generación de dispositivos pues cuentan una más con nuevos materiales nuevos diseños tenemos una corona metálica y mecánica en la parte lateral superior derecha esta nos va a permitir accesar al menú de todas las aplicaciones si lo presionamos una vez nos va a abrir todo el menú de aplicaciones y nos va a permitir ya elegir con el dedo qué aplicación queremos utilizar va a aparecer una pantalla en forma de lista o una pantalla en forma de reja con las aplicaciones si presionamos dos veces la corona por ejemplo nos permite ver las últimas aplicaciones utilizadas aplicaciones dentro del teléfono no funciones entonces ahorita voy para allá también la corona nos ayuda a desplazarnos sin necesidad de estar tocando la pantalla entonces tiene diferentes funciones la nueva corona tenemos un cristal que protege una pantalla amoled de 1.43 pulgadas tenemos un brillo excepcional mil nits y una tasa de actualización de esta pantalla de 60 hertz también nos va a permitir una interacción genial con el dispositivo ya llevamos muchas generaciones de vestibles en especial de relojes que nos ayudan a monitorear y administrar temas de salud y de ejercicio sin embargo en este equipo ya contamos con app gallery ya cuenta con la aplicación de app gallery para poder descargar aplicaciones más frecuentes y que queremos llevar en la muñeca podemos llevar aplicaciones de salud de fitness de entretenimiento como la música o de movilidad como entregas como taxis entonces eso nos permite que no necesitemos llevar el teléfono siempre con nosotros en nuestra mano podemos iniciar una caminata para llegar a algún destino y guardar el celular en el bolso en la bolsa donde sea y nada más guiarnos con el reloj porque la aplicación ya está ejecutándose en el reloj o si no queremos llevar el reloj podemos sincronizar música o podemos sincronizar un streaming podemos hacer streaming en tiempo real entonces el reloj es mucho más autónomo en caso de movilidad como espérate un segundo como como decimos en colombia barájamela más despacio porque es que aquí hay mucha tela de donde cortar eso quiere decir que esta versión del watch 3 no va a permitir por ejemplo contestar llamadas en cuanto el dispositivo está listo está preparado para realizar eso para para tiene en su interior una y sim entonces en cuanto los operadores en colombia y a nivel regional estén listos por supuesto que lo podríamos habilitar para poder contestar llamadas sin necesidad de el celular listo otra de las cosas que dijiste que yo estaba ya notando hablaste de bajar música pero esto de qué aplicaciones se va a poder hacer solamente huawei music o voy a poder bajar de algunos otros repositorios bien a de entrada por supuesto con huawei music podemos sincronizar playlists o hacer streaming mientras estamos sin el teléfono cerca entonces en un futuro así como lo hemos hecho con aplicaciones de huawei mobile services también estamos pues en comunicación con con otras marcas con otros desarrolladores para poder incluir la aplicación de otros servicios de streaming en nuestro reloj para también poder llevar nuestra música sin el celular bueno y ahora que hablas de streaming a la cabeza de muchos usuarios llega algo que son las teleconferencias o videoconferencias vi que precisamente el watch 3 tiene una especie de caso de uso para las videoconferencias estoy en lo cierto o no este modelo específicamente puede realizar llamadas de voz y en cuanto también en la región está disponible nuestro sistema de llamadas mi time podríamos hacer que este reloj pueda llevar una llamada en proceso por voz y después transmitirla a un otro dispositivo con harmony o es y ahora sí disfrutar sin cortar la llamada de una comunicación de videollamada es parte del ecosistema pero no este este dispositivo específicamente como no cuenta con una cámara no puede realizar la llamada de la videollamada tendría que ser primero por voz hay otras generaciones planeadas para para un futuro que si van a soportar videollamadas ya en sí en en el reloj fantástico y tengo entendido que este es por así ha sido el reloj de la verdad que tiene trucin tru relas cuéntanos sobre eso todo es tru todo es tru si llevamos muchas generaciones de estos productos y nos han hecho a estar a la vanguardia del tema de salud y de ejercicio y de las y del monitoreo de salud 24 horas entonces este dispositivo ya tiene sensores renovados software renovado que hemos mejorado con el tiempo y por supuesto tenemos monitoreo de salud 24 7 cómo dormimos cuánto dormimos la oxigenación el ritmo cardíaco y la temperatura de la piel en la muñeca entonces todos esto esta información pues por supuesto que ha ayudado a a todos los consumidores a conocerse un poquito más sobre todo si un adulto mayor o nosotros simplemente tenemos algún accidente y nos caemos también hemos incorporado el sistema de detección de caídas entonces si alguien se cae el reloj lo detecta y genera una llamada de emergencia de manera automática lo podemos detener si no pasó nada si estamos bien hay una cuenta regresiva de cinco segundos y en esos cinco segundos también podemos decidir si queremos llamar al servicio de emergencias predefinido o algún contacto de emergencia entonces también estamos muy conscientes de que debe ser un equipo que nos permite estar en contacto también en casos de emergencia no nada más para para tener estos 100 modos de entrenamiento o seis este ejercicios detectados automáticamente sino también para el tema de de seguridad y bienestar bueno y tengo entendido que soporta además gestos no en la interacción exacto los gestos van a llegar con actualizaciones en los próximos meses ya también nos va a permitir no nada más girar la muñeca para para silenciar o para ignorar una llamada ya también va a ser posible detectar el nivel de presión que realizamos con el puño por ejemplo para para rechazar una llamada diferentes gestos que vamos a estar implementando y liberando en el transcurso de los siguientes meses que van a ser parte básicamente de la interacción con con las llamadas entrantes cuando esté conectado con bluetooth o de manera independiente que podamos rechazar o contestar llamadas mucho más fácil sin necesidad de tocar la pantalla bueno y algo que muchos nos hemos preguntado me incluyo es vamos a tener en algún momento la interacción con un asistente de voz por ejemplo silia en el reloj claro también es parte de nuestros planes que silia tenga un poco más de madurez y poderlo integrar para invocar también comandos no nada más comandos de habilitación de aplicaciones sino también que nos permita hacer rutinas inteligentes en el ecosistema entonces en cuanto tengamos un poco más de avance y madurez concilia por supuesto que estaría llegando especialmente este dispositivo ya que es ya que contiene un sistema operativo independiente bueno y la última pregunta es si yo tengo un watch gt2 cierto de esos hermosos que era el papá de todos después bien vino el 2e debo yo actualizar cuál vendría siendo como la ventaja de pasarme de la versión anterior a esto bien aquí tenemos la posibilidad no nada más de disfrutar de un diseño más cómodo más ergonómico tiene una curvatura totalmente distinta al gt2 2e o 2 pro habilidades tecnológicas como la lectura de la piel en la muñeca pero también los nuevos algoritmos ya son más precisos también la posibilidad de llevar aplicaciones en el reloj pues son grandes ventajas a una personal es muy funcional en caso de riesgo pedir un taxi en el celular guardar el celular y ya nada más ver las notificaciones al reloj para saber a qué distancia viene el conductor a cuánto tiempo cómo se llama quién es una fotografía la las placas del vehículo todo sin sacar el celular y también durante un viaje podemos saber en cuánto tiempo llegamos al destino a qué distancia cuánto será el cobro podemos tener mucha información porque es un dispositivo que ya no nada más recibe notificaciones sino tiene su propio sistema operativo sus propias aplicaciones que corren de manera independiente entonces hay grandes cambios las duraciones de batería el uso de aplicaciones que realmente le va encantada la gente